La plenaria virtual de la Cámara de Representantes generó gran polémica el día de ayer por una proposición que fue aprobada por la mayoría, en donde se les prohíbe a los parlamentarios ir personalmente al Capitolio. La presencia ayer en el Capitolio de cinco representantes a la Cámara, que deseaban asistir de manera personal al debate de control político a la ministra de Justicia, que había sido citada para la plenaria por la situación de contagio del coronavirus en las cárceles, generó una aguda discusión entre los mismos parlamentarios. Los asistentes eran María José Pizarro, Caterin Miranda, David Racero, León Freddy Muñoz e Inti Asprilla. Sesión ordinaria el día jueves 30 de abril de 2020. Después del llamado a lista, el representante del uribismo Edwin Ballesteros y otros miembros del partido de gobierno presentaron una proposición que afianzaría la discutible decisión de que el Congreso solo haga su trabajo legislativo mediante teleconferencias y que por ahí derecho le quede absolutamente prohibido a cualquier parlamentario ingresar al Capitolio. La Cámara de Representantes, sus comisiones constitucionales y legales sesionarán exclusivamente de manera virtual. La proposición del partido de gobierno era un golpe a la presencia de los cinco representantes en el salón elíptico, a pesar de que portaban tapabocas y guantes, como se recomienda para evitar el contagio. Estos protestaron ante el ataque de sus colegas del gobierno y se lo atribuyeron a falta de garantías para la oposición que ellos representan. ¿Cómo nos van a prohibir a los congresistas venir al Congreso? Eso es lo que pretenden, que no hagamos debates serios y claros. Las mayorías del Centro Democrático ya han aprovechado la pandemia para imponernos una especie de dictadura solapada, señor presidente. El uribista Gabriel Jaime Vallejo calificó de payasada la asistencia personal a la plenaria de los cinco congresistas. Veo a los miembros de la oposición un poco rabiosos, porque yo creo que la payasada que trataron de montar el día de hoy no les está funcionando. María José Pizarro expuso la falta de garantías para la oposición, que el Congreso solo pueda trabajar de manera digital. Está demostrado, y miren todo el chat, cómo no le dan la palabra a la gente, cómo no hay garantías para poder votar. El presidente de la Cámara, el vargallerista Carlos Cuenca, hoy aliado del gobierno, pareció darle la razón cuando ignoró la queja de Pizarro. En consideración la proposición leída, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. El debate a la situación de las cárceles, aunque se extendió por cerca de siete horas, fue opacado por el acto político de prohibición de ingreso al Capitolio, que dará mucho de qué hablar sobre su constitucionalidad y legalidad.